Podrían cubrir las cinco plazas faltantes con el propósito de mantener mayor fortalecimiento del personal que cubre diversos eventos de urgencias en el cuartel de bomberos, comentó Roger Pasos Katzin, comandante de bomberos. Seguimos en los mismos cargos, los encargados de turno, los mandos operativos, los bomberos operativos, un servidor, seguimos trabajando normal y estamos al pendiente de los servicios de la comunidad. Agregando al comandante que las rutinas de entrenamiento al personal que conforman el equipo por el momento continúan con sus entrenamientos de preparación. Es el plan del diario del servicio de la entrada de cuarto para las ocho, recibir las unidades operativas, las áreas operativas, el personal operativo, la herramienta manual, posteriormente de nueve a once los elementos de turno, ocupan dos horas de entrenamiento o capacitación y posteriormente la rutina de los servicios que se presenten en los reportes del C5 o de la comunidad en general. Explicando antes de finalizar que existen cinco plazas faltantes, las cuales se requieren para ambas bases de bomberos. En la reunión anterior causaron bajas cinco elementos, estamos en espera que esta admisión se acomode y nos pueda apoyar por esa parte para volver a ocupar esas áreas vacantes que sí nos hacen falta tanto en base uno como en base dos. En estos momentos todavía no hay autorización, pero esperemos que más adelante se nos apoye para recuperar esos bomberos operativos para que reforcemos la parte operativa del personal de bomberos.